Hola amigos del Tattoo, por aquí que les habla, José Forti, tatuador de los Teques, Venezuela, hoy radicado aquí en Cáceres, España. ¿Cuántos extrañaban este saludo? Déjamelo aquí en los comentarios. Me daba ilusión saludarlos hoy así. Hoy traemos un video con la compañía X-Net. ¿Por qué quiero hacer este video? Es que ya tienen trabajando conmigo aproximadamente 3 años, 3 o 2 años, no lo tengo exacto. Y ellos, la primera vez que me contrataron fue para enviarme la máquina Elite. Acuérdense que yo estaba haciendo la transición a las máquinas inalámbricas. Me cayó de perlas que me la hayan enviado. Y ahí comenzó la conexión entre King Day y mi persona. Luego, luego, pasado el tiempo, me mandan esta maravilla. La Titan. Es una de las mejores máquinas que tengo hoy día. Todavía, creo que han pasado aproximadamente casi 2 años de que tengo la Titan. Y sigo diciendo que es una de las mejores maravillas. Y por su precio de 144 dólares, ni lo pensaría. Si tú estás comenzando a tatuar y quieres una buena máquina, aquí la tienes. Por 144 dólares te olvidas de todo y todo está aquí. ¿Vale? Luego, me mandaron la Torch. Esta Torch tiene un agarre diferente, de una pegada diferente. Y se puede usar para todos los estilos. Cosa que no va mucho conmigo la Torch porque vibra un poco. Y a mí me gustan las máquinas que no vibran. Hoy día, tengo esa pequeña peculiaridad que me gustan las máquinas que ya no vibran. Luego de eso, me mandan la Bane. Pero con la Bane, me mandan sus agujas. Entonces, ¿qué pasa? La Bane es una máquina buena. No digo que sea mala. Para nada. Lo único que no me gusta de la Bane es que cada vez que toca la pantalla, pasa algo. Entonces, yo estoy tatuando. Y como yo tengo la mano grande y los dedos, mira, ¿eh? ¿Ves que no son cosas mías? Le cambio cada rato la función de trabajo a la máquina. Y eso no me ha gustado mucho en esta máquina. La Bane es muy buena para hacer línea. Es muy buena para hacer relleno, para hacer sombra, para hacer todo. Es una máquina súper agradable. Aparte, con su corte 45 que tiene aquí. Este diagonal. O chaflán, como le llamen. Es súper cómodo para tatuar. Pero este pequeño detalle que se toca y se cambia, no me gustó. Prefiero los botones. Los botones duros, duros. Que para prender, así, mira. Y para cambiar, tengo que pisar. Esto intuitivo, así como un teléfono, no me gustó. Esto no me agradó la Bane. Lo digo aquí porque si voy a decir lo bueno, digo también lo malo, ¿vale? Bueno, me mandan sus agujas. Entonces, yo pruebo las agujas de X-Net. Y le digo, mira. Yo he trabajado con varias compañías de agujas. Las Hemaya, las Quintatus, que actualmente están mandándome agujas. Tense que me gustan y me flipan un montón, que son las de Polis. En sí, muchas, muchas agujas. Pero estas agujas me gustan un tanto que les escribí. Mira, es posible que me digas dónde comprarlas. Porque quisiera comprarlas para usarlas, pues. Ya fuera de colaboración y todo, quisiera usarlas. Ellos me dijeron, no, ya va. ¿Te gustan las agujas? Sí. Pues dime qué necesitas y nosotros te las mandamos. Yo le digo, uff, ¿qué me hacen falta? Ahorita estoy un poco bajo esto. Me faltan algunas agujas. Bueno, vamos a hacer algo. Te voy a mandar 15 paquetes de agujas. Dime qué medias quieres. Me mandaron 15 paquetes de agujas. Y este video se trata de que hoy vamos a abrir estas agujas. ¿Qué peculiaridad tienen estas agujas? Que no se secan cuando tú sacas las agujas mucho. Esta aguja es muy precisa. No vibra en la punta. Me gustan las agujas que no vibren porque hago líneas finas. Me siguen desde hace algún tiempo. Verás que yo hago mucho tatuaje pequeño de líneas finas. Me buscan mucho por eso. Y necesito agujas que sean muy precisas. Muy precisas. No es que estén tambaleando para todos lados. Como he visto en muchas marcas, que serán muy buenas para hacer puntillismo de arrastre. Claro, mientras que te tambalea más, para hacer un puntillismo de arrastre es lo mejor. Y servirán para hacer líneas gruesas y tal. Perfecto. Pero yo necesito agujas muy precisas. Que no vibren. Que no se vayan para los lados. Y estas agujas tienen esa nomenclatura que yo necesito. Y pues nada, dicho esto, les quiero enseñar la apertura del paquete y las medidas que yo uso. Esto les ayuda o les sirve de inspiración a alguno que necesite tener alguna guía. Quiero decir que estas son las agujas que a mí me gustan. A ti te pueden ir muy bien con otro tipo de agujas. ¿Qué aguja uso yo mucho, mucho hoy día? La 7RL. La uso para todo. La aguja número 10 normal de 07RL. Es la que yo uso. Me sirve para todo. Ya me ha moldado a ese tipo de agujas. En casi todas las marcas me funcionan muy bien. En algunas se me queda seca, como acabo de decir. Ya lo he dicho en otros videos. La Quintatú se me queda seca. También está la marca John Colling que también se queda seca. O sea, se queda seca porque saco demasiado la aguja. Es mi forma de tatuar. No quiere decir que la aguja es mala. La aguja es precisa. Las dos de Quintatú y de John Colling son agujas precisas. Pero lamentablemente tengo una, digamos, o buena o mala costumbre de sacar demasiado la aguja. Y la soldadura es como un poco más gruesa de la normal. Y entonces se hace un tapón y no baja bien la tinta. No es que sea mala la aguja. Lo vuelvo a aclarar. Pero estas son mucho mejor. Las polizón también mucho mejor. Las emayas son mucho mejor. Y en el sentido de sacar muchísimo la aguja son mucho mejor. Ahora, bueno, vamos a abrir el paquete. Vamos a mostrar cómo se ve. Vamos a bajar aquí. Este es el paquetico. Y vamos a ir abriendo con cuidado porque tampoco quiero dañar el paquete. Recuerden que ya tenemos un curso de tatuaje, ¿verdad? En mis páginas, en mis redes sociales lo vas a conseguir. Un curso de tatuaje completo. Completico. Con todo lo nuevo que hay en el mundo del tatuaje hoy día. Ah, y debo decirlo. A un muy bajo costo porque les estoy haciendo el lanzamiento para ustedes. No estoy cobrando lo que realmente vale el curso. Porque si ustedes ven un curso de tatuaje como el que tengo yo hoy día en las redes sociales, en doméstica, en lo que sea. Son cursos de 50 euros para arriba. Este curso te lo estoy dejando hoy a 9 dólares. Lo que cuesta aquí en España, 7 cafés. O 6 cafés, más o menos. Depende de la zona que esté. Y lo que cuesta en Latinoamérica, más o menos igual. 9 cafés. O sea, que por dejarte de tomarte 9 cafés, tienes un curso completo donde te voy a explicar todo lo que tiene que ver con las agujas, con las máquinas. Cómo usarlas, cómo agarrarlas, cómo tomar tu foto. Cómo hacer todo lo que tienes que hacer para diseñar un tatuaje. Cómo preparar el cliente, cómo preparar tu mesa. Cómo tatuar líneas, sombras, rellenos. Todo. Y qué es lo más importante que tienes? Certificado. Certificado de una de las compañías más importantes del mundo. Nexum. Y Tattoo Force nos asociamos para hacer este curso para ustedes. Así que si tú no vas y lo compras ahorita mismo, estás perdiendo tu tiempo. Esto es para personas que son aprendices o medios. Vale? Sigamos con el paquete. Bueno, seguimos abriendo aquí. Ya estamos a punto de terminar. Y vamos a sacar todas las cajas. Van a ver reiteradas a veces la número 7. Yo no he visto cuántas medidas me mandaron. Si me mandaron todas las que les dije. Porque obviamente lo estoy abriendo delante de ustedes igual. Y no se veía nada. Pero vamos a empezar con este lado, ¿verdad? ¿Qué aguja uso yo? Como les dije, uso la 10-07RL. De esta medida me mandaron. Ya que uso mucho esta medida. Me mandaron una, dos, tres, cuatro, cinco. Me mandaron seis de la misma medida. Bueno, no de la misma medida. Cuatro, diez, 07RL. Una, doce, 07RL. Que nos sirve mucho para hacer blancos, ¿verdad? Poner el color blanco. Con una aguja un poco más gruesa. O colores. Van muy bien. Y una RS que no puede faltar. No puede faltar. También me mandaron. Tres RL que ya hoy día la uso poco. De verdad que la uso muy poco. 10-07RL. Sé que está de moda. Pero bueno, ya hoy día he ido buscando mi sitio donde me siento mejor. Donde mi estilo va mejor. Y lo he cambiado un poquito. También tenemos las 10-9RL que nos pueden faltar. Que acuérdense que yo os recomiendo mucho para todos los que están empezando. Aquí tenemos una Magnum de 7. Por supuesto, 12. Es muy importante para el pelaje de los animales, cabellos humanos. Todo eso vale. Una 13 Magnum. También un poco más grande. Una 9 Magnum. Por supuesto. Lo que pasa es que tengo mucho. Por eso que no les pedí de estas. Una 9RM. Y una 10-5RL. Entonces, bueno. Esto es lo que me ha mandado la compañía de XD. Espero que este video te haya ayudado. Te haya guiado más o menos. Ya sabes que ya uso yo a mi estilo. Si te gusta como yo tatúo. Y quieres irte más o menos a ese estilo. Yo uso mucho la 7RL. Uso un poco menos la 9RL. Uso mucho la Ron Magnum 07. La Magnum la uso mucho para pelaje. Uso agujas más grandes, por supuesto. El 27, el 39. Todo este tipo de agujas grandes las uso en el RM. Para hacer sombras suaves. Para hacer relleno. Todas estas agujas las uso para eso. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Recuerda que la titan en 144 dólares. Van a venir los videitos usando esta aguja. Para que vean cómo funciona. Y qué bien me va con esta aguja. De verdad. O sea, gracias Equiné. Que a pesar de que te estaba pidiendo. Que me dieras el sitio de compras para comprarlas. Has decidido enviármelas. Y hacer esta colaboración conmigo. Bueno. Te quiero Equiné. Muchas gracias. A ustedes también los quiero. Dale. Un abrazo. Recuerda que tienen el curso. El curso. Se los dejo. Aquí arriba. Vale. Para que vayan. Y disfruten de un curso. Totalmente diferente a todo lo que han visto mío. Este es un curso profesional. Hecho con cariño. Con amor. Muchas personas trabajamos en este curso. En especial mi compañera de vida. Que dio todo para que este curso quedara fino fino para ustedes. Así que nos unimos. Solo para hacerlo para ustedes. Así que bueno. No me queda otra cosa que decir. Chao amigo del Tattoo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Te quiero.